Estos brazos no lo entienden yo, y te aviso, vení a nosotros. Hay una canción que dice, y mueve, mueve, mueve las manitos para acá, y mueve las manitos para allá. O sea, yo lo único que necesito es que levanten las manitos, acá viene, allá de la tribuna, acá viene. Las tabladeas que vienen ahora, las manitos, las manitos, y escuchen las reacciones acá, viste, porque todos con las manos. ¡Échale! ¡Oye! 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 ¡Vamos muñequitos! Vamos a hacer un juego con las manitos. Manitos a la derecha, manitos a la izquierda. Y mueve, mueve, mueve las manitos para acá. ¡Ahí va! Y mueve, mueve, mueve las manitos para allá. Y mueve, mueve, mueve las manitos para acá. Y mueve, mueve, mueve las manitos para allá. ¡Ahí va! ¡Sí! Este baile es de palito, suavecito, suavecito. Y se baila de poco a poquito, con las manitos, con las manitos. Este baile es de un jueguito, con las manitos, con las manitos. Solo tiene que ponerle ganas, seguir bailando con tus manitos. Si tú quieres, lo bailas juntito, bien pegadito, bien pegadito. Llegó el momento de mover las manos, gritemos todos, todos juntitos. Y mueve, 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 mueve las manitos para acá. Y baila, baila, baila muñequito Baila santa Este baile despacito Suavecito, suavecito Y se baila de poco a poquito Con las manitos, con las manitos Este baile tiene un jueguito Con las manitos, con las manitos Solo tiene que ponerle ganas Seguir bailando con tus manitos Y si tú quieres lo bailas juntito Bien pegadito, bien pegadito Llegó el momento de mover las manos Gritemos todos, todos juntitos Y mueve, mueve, mueve las manitos para acá Y mueve, mueve, mueve las manitos para acá Y mueve, mueve, mueve las manitos para acá Y mueve, mueve, mueve las manitos para allá Vamos a hacer el juego de las manitos Manitos a la derecha, manitos a la derecha Las manitos, las manitos, las manitos Las manitos, las manitos Vamos muñequitos Y mueve, mueve, mueve las manitos para acá Un bienquitos ¡Ahí va! ¡Se termina, se termina! 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 Gracias.